Me pregunto que será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí, pero inspiraron los remordimientos Fui dictador y no dejaste ir, dejé haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte, tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero, anda diciendo por la calle Que solo le eres bien al viento, el mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda, cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien Y no eres quien vale, sin mis derechos ¿Cómo te atreves a volver? Hoy a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras quiero caer Y no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo? Oh, 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 oh No, 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 no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las leo Cuatro vidas me curaste Tres de odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Hasta diciendo por la calle Que solo le eres bien al viento En el mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falta cada día de por medio No te atreves a volver Oh, darme vida lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derecho No te atreves a volver Oh, y a tus cenizas convertir en fuego Por mis mentiras veo caer Y no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Cómo te atreves a volver Cómo te atreves a volver Y a tus cenizas no me piden fuego Por mis sentidos veo caer Que no es verdad que te olvidé Cómo te atreves a volver Cómo te atreves a volver Cómo te atreves a volver Que suene el aplauso fuerte ¡Vamos Cobas!